Hace algunos meses Chevrolet presentó en China a su nuevo Orlando, que viene a ser la nueva Spin 2021, pero antes de continuar no olvides de suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para que conozcas todas las novedades del mundo motor. Para aquellos que no lo saben, Chevrolet tiene una alianza con el gigante asiático Saik Motor, dueño de Maxus y MG, y en conjunto desarrollaron la nueva plataforma modular GEM, que hasta el momento ha dado los siguientes frutos, el nuevo Onix, Onix Plus, Tracker y Trailblazer. El nuevo Chevrolet Orlando utiliza esta misma plataforma, y según Car News China, este, al igual que los demás, será un modelo global, por lo que se espera que llegue a inicios del próximo año al mercado latinoamericano, bajo el nombre Spin. El nuevo Spin goza de la misma estética frontal que ya hemos visto en el nuevo Tracker, que llega en un par de meses, adoptando el nuevo lenguaje de diseño en el que tenemos una doble parrilla, una más fina y delgada en donde va el logo, y otra parrilla de generosas dimensiones justo por debajo, lo que logra darle una imagen más distintiva. Lo que llama la atención son los perfiles angulosos del paragolpes y las esculpidas hendiduras que sirven de entradas de aire, que le dan un porte más ancho y mejoran su aerodinámica. Por el lateral se reduce la superficie acristalada y vemos unos aros de mayor tamaño, mientras que la parte posterior recibe nuevas luces más interesantes y un alerón con la tercera luz de freno. Definitivamente la imagen del Spin cambia de manera considerable y demuestra que Chevrolet quiere cambiar la estrategia de este modelo y dejar de lado el diseño de un multipropósito, por el de una crossover que en estos momentos resulta más atractivo al consumidor por el auge en este segmento. En el interior se concentra en una mejor distribución de los elementos, heredando detalles del nuevo tracker, con una pantalla de 8 pulgadas de estilo flotante con el sistema MyLink y una mejora en los acabados, formas y profundidades del tablero que le da un estilo tridimensional. También equipará una cámara de retroceso y sensores que ayudarán al momento de aparcar. Las dimensiones del nuevo Spin crecen bastante, pues es 25 centímetros más largo y la distancia de entre ejes es 17 centímetros más que el modelo anterior, por lo que Chevrolet promete ofrecer aún mayor versatilidad, espacio y practicidad que la que vimos en el anterior Spin, ya sea para 7 ocupantes o para meter varias maletas, por lo que será una de sus características más destacadas. Respecto a la motorización, sabemos que al utilizar la misma plataforma del Onyx e-Tracker, podrá estar dotado ya sea de un motor 1 litro turbo de 3 cilindros o el 1.2 litros turbo cargado. Cualquiera de las opciones nos parece una propuesta interesante para este segmento. Y en cuanto al equipamiento, tendrá control crucero, sistema Start-Stop para mejorar la eficiencia de combustible, control de estabilidad, entre otros. Sin duda, el nuevo Spin promete destacar en su segmento, por lo que te invito a que nos dejes tus comentarios y me digas qué te parece este modelo. No olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!